El miércoles esperamos la presencia del obispo y a las 5 de la tarde poder celebrar la misa acá y no sé, estoy esperando que me digas, pero creo que sí, vamos a poder transmitir en directo por RCO la misa así que bueno, estamos muy contentos de cómo se ha ido desarrollando todo. Yo estoy insistiendo mucho que estamos separados físicamente pero unidos en el corazón así que bueno, sí, no estamos invitando a la participación aquí pero los estamos invitando de todo corazón a que estén presentes a través de los medios en esta misa que va a venir nuestro arzobispo a presidirla. ¿Va a venir? ¿El arzobispo va a estar presente? Eso está confirmado, sí, el arzobispo va a venir y bueno, con la gracia de Dios vamos a poder hacer la misa y este pequeño gesto en el patio acá de San Cipriano plantando unos olivos de la paz en nuestro patio. Así que bueno, estamos muy contentos con todo. Va a haber una presencia simbólica de algún laico que viene a colaborar para que se pueda desarrollar la misa pero todos los demás esperamos que estén presentes a través de los medios. Vamos a salir con esta imagen de San Cipriano a recorrer la ciudad a pesar de que no podamos hacer una procesión donde nadie nos siga tal vez algún vecino ni nos vea pasar pero les damos nuestra palabra y vamos a sacar fotos de que estamos pasando con San Cipriano. Nos pasó algo muy lindo el otro día que nos decían nunca se celebró en la Plaza de Hornos misa y nosotros fuimos el otro día con Cipriano, armamos todo ahí y pudimos transmitir. Así que queremos seguir pasando por diversos lugares de nuestra comunidad bendiciendo los lugares y tal vez haciendo algún pequeño otro gesto como hicimos tanto en el hospital como en el hogar de la tercera edad poder seguir haciendo pequeños gestos, un presente en algún lugar, cosas simples pero creemos que cargadas de significado afectivo digamos así que bueno estamos ahí viendo cómo seguimos. El miércoles a las 5 de la tarde los esperamos a todos acá por el canal y desde ya les doy la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo llegue a toda la audiencia de RCO y permanezca para siempre. Amén.